Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola Ceci, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, muy feliz en este ombligo de semana para platicarles de Cuarto de Kilo y si tienen hambre bestial, Cuarto de Kilo es la solución para que no se pongan geniudos y con una gran hamburguesa. Pues vámonos a Cuarto de Kilo, a ver, platícanos, platícanos de Cuarto de Kilo, su trayectoria, cómo inició Cuarto de Kilo, a ver, esto me encanta, la receta de quién es, platícanos Álvaro, por favor. No, pues es un gran halago lo que me preguntas, porque al final de cuentas es una inspiración que nace de la receta de mi mamá, entonces es como hacerle honor a lo que ella cocinaba en la terraza los fines de semana en el jardín con esta receta casera que ella hacía y que obviamente hoy en día me recuerda muchísimo a la nostalgia de mi infancia. Es una receta muy buena y que está hecha con mucho amor y bueno, pues el negocio nace así, empezamos tratando de vender hamburguesas en el centro con esta receta en Pedro Loza, atrás de la casa de los perros, que es una parte del centro que se convirtió en peatonal y en un local bastante chiquito. De hecho, hay una historia muy chistosa que igual mucha gente no sabe, pero yo conocí a mi esposa en el 2015, pero yo le renté ese local a su abuela en el 2010, entonces fue como una señal de amor y de luz que el lugar donde renté, aún sin conocer a mi esposa, pues era de la abuela de mi esposa. Y ahí empezamos, Miguel, mi sucio y yo a vender las hamburguesas, teníamos 29 años los dos. Qué barbaridad, muy jóvenes, qué bueno. Y ahí empezó todo, el cuarto de kilo. Ahí empezamos, de hecho, como era peatonal, pues yo me salía con el micrófono a gritar, pasen estas son las de cuarto de kilo, estas sí son gruesas, no como las del payasito. Y obviamente teníamos mucha pasión, porque hemos venido de muchos fracasos, Miguel, mi socio y yo, y fue bastante alentador que después de tantos fracasos, la música más bonita que escuchábamos era la caja registradora, y realmente no nos importaba perdernos los fines de semana que mis amigos iban a salir a divertirse, porque al final de cuentas, después de 12 años de emprender y fracasar, emprender y fracasar en varios trabajos, por primera vez algo se estaba forjando con éxito, aunque fuera muy pequeño, entonces realmente no nos importaba sacrificar todos los fines de semana, porque por fin esta carrera de resistencia en la velocidad está llegando a un punto en el que el negocio está pegando y era realmente una bendición y un agradecimiento que después de tanto tiempo algo por fin realmente estuviera funcionando. Este es un ejemplo para todos los emprendedores, hay que tener mucha fuerza y seguir adelante, que esto me encanta de ti, Álvaro, de tu socio también. Aquí lo más importante que es receta familiar, segundo, que tienes a tu familia, tienes a tu esposa que te apoya y eso me encanta. Y sé que andan en otras partes también ya con esta apertura de cuarto de kilo y te quiero felicitar, Álvaro. Gracias, pues sí, era un sueño para mí como muchísimos migrantes, gente mexicana que se ha ido a Estados Unidos como Guillermo del Toro Inspiración. Por supuesto, José Hernández, el de la película del astronauta que es una historia real, el primer astronauta mexicano. Como Iñárritu, todos los mexicanos que han triunfado, para mí era un sueño venir a traer las hamburguesas a Estados Unidos con la receta de mi mamá y demostrar que también las hamburguesas mexicanas son buenas porque está como muy chistoso que un mexicano se vaya a vender hamburguesas a Estados Unidos. Es como si un americano o un gringo se pongan a vender tacos en México. Pero al final de cuentas, si tú estás seguro de tu producto y la tienes pasión, sabes que está rico y tienes una marca definida, pues ¿por qué no? Al final de cuentas, creo que la gente cuando se muere, pues se arrepiente más bien de lo que no hace que de lo que hace. Entonces, era mi sueño, me lo esperaba diferente y resultó ser, pues, diferente. Entonces, pues, de mucho trabajo, esfuerzo, aquí en Estados Unidos realmente la gente vive, vive para trabajar y, bueno, pues aquí estamos dándole y, por supuesto, el apoyo de mis familias siempre ha sido un pilar importantísimo porque, pues, como dice mi mujer, el sueño de uno es el sueño de todos y, pues, dándole, dándole con muchas ganas, con mucho esfuerzo y sudor. Felicidades, Álvaro y, pues, vámonos a Cuarto de Kilo porque tenemos las mejores hamburguesas. No me lo preguntes a mí porque, mira, ya se me hizo agua la boca. Me encantan. Tengo adicción a las Cuarto de Kilo y, de veras, gracias por darnos esta gran oportunidad de conocer parte de lo de Cuarto de Kilo y que lo tenemos, que tenemos, de veras, la gran facilidad de aquí en la zona metropolitana también e ir a Cuarto de Kilo, que eso es bien importante, irnos con la familia, sentarte, comerlas o, si no, mandarlas pedir y que lleguen a tu casa. Así es y recordemos que nada le gana el carbón. El carbón nos recuerda a la familia, a los amigos, a una comida con buenas pláticas y es lo que queremos hacer en Cuarto de Kilo, ¿no? Tratar de llevar todos los días de la semana, ese sábado que convivimos con la familia y, por supuesto, si tienen mucha hambre y quieren calmar esa hambre bestial que tienen, nada mejor que una colosal y grandota Cuarto de Kilo para su festín y es un placer totalmente justificado para aquellos hambrientos que necesitan saciar, como dije, su hambre bestial. Exactamente. Álvaro, pues me encanta de veras que nos des esta información e invitar a nuestro público. La mejor opción es Cuarto de Kilo. Hay que consumir lo mexicano de buenos emprendedores. Hay que apoyar a los emprendedores y no solamente a Cuarto de Kilo. Comprenles hamburguesas a otros emprendedores, hot dogs, lo que vendan. De comprar lo que necesiten de la gente que está emprendiendo. A veces hay que comprar lo que no necesitamos de la gente que está emprendiendo para apoyarnos. Exactamente. Hay que hacer mucha comunidad. Pues muchísimas gracias, Álvaro. Gracias por darnos esta oportunidad de platicar contigo. Sé que vamos a tener varias entrevistas. Gracias por todo tu apoyo verdaderamente. ¿Deseas agregar algo más, Álvaro? Nada, Ceci, que hay que agradecerte. Me da mucho gusto platicar contigo. Es un momento donde me siento en México, entonces está padrísimo. Gracias por marcarme. Gracias a ti, gracias a tu familia. Eres un hombre emprendedor, de veras, guerrero totalmente, contigo y la familia. Felicidades. Que sigan los triunfos y estamos en contacto. Gracias por todo, Álvaro. Gracias a ti. Hasta luego, Ceci. Hasta luego. Abrazos, bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Bye. Bye.